¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo abbiamo preso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Enemy armor es damaged! ¡Enemy armor es hit! ¡We've damaged them! ¡Enemy armor destroyed! ¡Enemy armor es damaged! ¡Penetration! 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 ¡Enemy armor es hit! ¡Enemy vehicle destroyed! ¡Enemy armor es hit! ¡Enemy armor es hit! ¡We're immobilized! ¡Penetration! 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 Penetración. Our fuel tank's been hit. Enemy armor is damaged. We've damaged them. Enemy armor is hit. Enemy armor is damaged. Got em! Enemy armor is damaged. Fighting armor is damaged. Until the enemy is damaged, The horses are late. Pretty sure. You've got the car focus. And be able to take it, We should be able to get into another fire. I'll be able to get into it for you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!